Bienvenidos a Adivina los ojos del personaje anime, pero recordad, los ojos de la cara, no el ojete No el ojete, el ojete no, aunque podría ser, ¿no? Podría ser un vídeo de Adivina el ojete, ¿por qué no? Podría ser divertido Así que lo dicho, para más Adivina los ojos, tenemos que llegar a 6.000 likes, suscribiros y pulsar la campanita, por favor, baby Por favor, agáchate, porque ahí, vale, ahora sí, ahora estamos dentro, ¿verdad, cámara? Vale, pues, ahora sí, gracias Te tienes que quedar así, no, no, baja, baja, en serio Aquí tenéis el ojo, que como podéis ver, es un ojo que parece triste Un ojo vacío de sentimiento, un ojo que no tiene expresión Cuando diga ya, ¿vale? Hasta que no diga ya no le dais, ¿lo habéis entendido? Ya ¿Yes? Sí Vale, of course, ok, cuando diga ya L ¿L? De Death Note ¿Seguro? Of course Y era correcto, era L, muy bien, era L Se nota que es L, ¿verdad? Sí Esa cara de... Reprimido Un poco triste Un poco Aquí tenéis el personaje, como veis, es una chica, ¿vale? Una chica, una fémina, una woman, una girl, que tiene gafas, gafas rojas, por cierto Muy bonito Ah, iba a decir como tú, pero no, son... ¿Qué color es este? A ver, mira, cámara, un momento Color kaki Kaki Kaki, kaki En fin, cuando diga ya Eh, Sadara ¿Tú qué ibas a decir? Igual ¿Sarada también? Sí Correcto, era dulce Enhorabuena Has acertado, era... Siempre tengo que hacer el chiste, tío Es que es Sarada y dulce Vaya nombre, ¿no? Ya me jodería llamarme Sarada En Sarada Perdón Pido perdón a todo el mundo que me está viendo ahora mismo Por el chiste Te perdono Gracias Aquí tenéis el ojo Tengo que decir ya, porque si no doy la señal, ¿no? Si no doy la señal, no Aquí no se hace nada sin la señal Es un personaje La pista que os voy a dar, ¿vale? Es que es un personaje De... Que vive en un mundo donde hay animales Bueno, animales Animales domésticos Muchos animales que se pueden criar Y se pueden utilizar para batallar Ya Ash ¿Ash? De Pokémon ¿Seguro? Sí, ¿no? ¿Qué vas a decir? Ash Era Ash Era Asketchum Muy bien, era Asketchum Correcta Esto era muy fácil, hostia Era fácil Asketchum Asketchum de toda la vida Asketchum 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 Vale, este es el ojo Que tenéis que adivinar La pista que os voy a dar Es que la anterior era Asketchum Y este personaje También es de Pokémon Y la pista Otra pista que os voy a dar también Es que la tiene... Tiene algo muy duro Tiene algo... Tiene algo muy duro ¿Vale? Es un personaje con algo duro Ya Y no toca ninguna Madre mía Pero de verdad Esto es fácil Esto es primero de infancia ¿No habéis visto Pokémon? Sí, pero hace siglos Uno que es así morenito Con los ojos de Willyrex Que está así Está ciego Vale, has tocado tú primero Así que Comodín, elija quien quieras del público Venga, el que odia Your Name El que odia Your Name Hostia, madre mía Muy buenas ¿Qué tal? Es Brock Brock Incorrecta Lo siento No era Brock Bueno, sí que es Brock Sí que es Brock Sí que es Brock Sí que es Brock El siguiente Considero que también Que es bastante fácil Y la pista que os voy a dar Es que normalmente Este ojo que veis No es el que suele tener en la serie Tiene un ojo un poco más como empanado No un poco más así como Como que está Pensando en otras cosas Ya Saitama ¿Saitama? De One Punch ¿Seguro? Nuestro calvito ¿Te gustan los calvos? Mi padre es calvo Es que es de mi anime favorito Y poco más voy a decir Así que Cuando diga Ya Luffy ¿Luffy? De One Piece ¿Segurísimo? Monkey y Luffy Estamos en la final Que va a ser al mejor de tres El ganador O ganadora Se va a llevar Una ovación del público Un aplauso Y las buenas noches O sea Hoy Quien gane Va a ir a dormir feliz El personaje es este de aquí Aquí lo tenéis Cuando diga Ya Bakugo Correcta era Bakugo Aquí tenéis el siguiente De momento vamos Uno a cero Esta considero que es bastante fácil Cuando diga Ya Es que claro Hay muchos que tienen este ojo Pero es uno Me voy a jugar Porque es Madara ¿Madara? Sí ¿Tú también crees que es Madara? Madara ¿Madara? Correcta era madera Picar madera normalmente Pico mucha madera Picar mucha madera Pico mucha madera Con los puños Ronda final Para mí este es el más difícil de todos La única pista que acordaré Es que es de la infancia ¿Vale? Anime de la infancia Yo antes de irme al colegio Me bebía un colacao Siempre colacao por cierto Y no me están patrocinando nada Simplemente me gusta el colacao De hecho Colacao Se estáis viendo este vídeo Yo encantado Aquí tenéis el personaje Cuando diga ya Respondéis Uno Dos Tres Ya Vale Vale Aquí esto está muy igualado No sé quién ha sido el primero Así que vamos a Hacerlo con el bar ¿Quién crea que es la chica La que ha pulsado antes Que diga La chica La chica ¿Quién crea que es el chico Que diga el chico? El chico Creo que ha ganado Ha ganado la chica ¿Verdad? Ha ganado la chica Un aplauso para este caballero Por favor Ha sido objetivo Ha sido objetivo Ahora no puedes fallar ¿Sabes qué pasa? Que si fallas ¿Verdad? Si fallas El público va a estar decepcionado Suneo Suneo Sí ¿Seguro? De Doraemon Respuesta incorrecta No es Suneo Sí que es de Doraemon Pero es broma Qué broma Qué broma Lo siento amigo Pero un aplauso para él Que se lo merece Que lo ha hecho muy bien Espera Te tienes que ir ¿Vale? Vale Lo siento Pero Qué bueno que hay Gracias por participar Y enhorabuena por ganar Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video